Ha sido un trabajo que realmente ni pensado era, ¿no? Porque yo sabía de que mi señora la habían bautizado ahí y no la conocía la capilla. Entonces, un día iba para Córdoba, íbamos con tiempo y le digo, entremos. Unos caminos eran terribles, pero estuvimos y justo dio la casualidad que había gente de Córdoba Turismo y estaban ahí queriendo ver o estaban gestionando para hacer la restauración de eso. Y ya como me enteré, entonces empecé a sacar fotos cuando estaba destruida para poder llevar un proceso, digamos, de restauración. ¿Qué cantidad de fotografías se están exponiendo y por cuántos días se quedará la muestra? Bueno, la señora Marcela nos recomendó, dice, me traen únicamente 40 fotos. Y yo tengo cerca de 2.000 fotos. O sea que tenía para elegir y con Estela, que es mi profesora, estuvimos, qué sé yo, como 15 días seleccionando. No sabía cuál, digo yo, ¿cuál llevamos? Y empezamos a descartar, a descartar y llegó esto. Que la verdad que me gusta más, porque si poníamos mucha, tenía razón, se pierde un poco el nivel de la foto y de la... Pero está muy lindo, muy lindo. Por último, en este trabajo que ha realizado, ¿qué desafíos implicó desde la cuestión técnica, desde la cuestión logística, para poder llevar a cabo todo el registro fotográfico de la Capilla del Tegua? Bueno, yo por supuesto, hará 5 años que estoy con fotografía, pero antes no sacaban ni con el rollo, ni con el rollo, ni con el rollo, ni con el rollo. Trabajar con los guisos, con la... Me cuesta mucho todavía, ¿viste? Porque no le dedico, yo hago otras cosas, no estoy para ser fotógrafo ni nada por el estilo. Pero esto, mirá, es un alegrón que... Estaba muy emocionado, la verdad. ¡Gracias!